Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 10 minutos para concluir la ronda de oradores. ¡Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis! ¡Sor Juana Inés de la Cruz! No, miren, suavicemos el debate. La verdad es que es un debate de nivel, aunque por ocasiones la estridencia nos pierde, el contenido no lo podemos evitar. El mensaje que el Senado debe de expresar hacia afuera sí es la unidad del Senado y que el Senado tiene capacidad para llamar a cuentas al tribunal e incluso a la corte, porque el origen de legitimidad es este Senado el que los elige. Por eso, yo veo que hay razones, argumentos que deben de atenderse. Miren, yo conozco el tribunal electoral desde que se creó. En los 80 se modificó el 60 constitucional para introducir la justicia electoral frente a la creciente demanda de fraudes. En 1990 se creó el primer tribunal, el Tricoel, Tribunal de lo Contencioso Electoral. Tres años más tarde, se le dio plena jurisdicción y se eliminaron los colegios electorales que autocalificaban. Muchos de ustedes fueron miembros, no tantos, de aquellos colegios electorales. Y fue ya entrado en 2016 cuando se hizo la última reforma al tribunal electoral. Yo tengo una buena opinión del tribunal. Quizá en algunas personalidades pueda no coincidir y no comparto el desencuentro que ahora tiene el tribunal. Sí me muestro preocupado porque logramos o porque logremos darle estabilidad, institucionalidad al más alto tribunal de justicia en materia electoral. Por cierto, déjenme decirles sin intentar suavizar el debate con M.M.C. Yo creo que fue un exceso de la Corte resolver el tema de Nuevo León en el caso del gobernador. No era competente la Corte. Tenía una incompetencia de origen porque toda la materia electoral de conformidad con el 99 constitucional le corresponde al tribunal electoral. El tribunal abdicó y la Corte abusó. En horas, en minutos, aceptó el recurso, despachó el recurso, resolvió y concedió una ampliación a la suspensión. ¿Cuándo, ministra Olga, ha sucedido eso en la historia de la Corte? Nunca. Nunca. Sí fue un despropósito del señor Lainez. Y ahí creo que tiene razón la actitud de inconformidad de Movimiento Ciudadano. Sí lo creo. No, no es alianza. Es escrupuloso sentido jurídico. Y estoy dispuesto a debatirlo constitucionalmente. No puede ser que un ministro emita primero el comunicado de prensa que la notificación a las partes. No puede ser. ¿En dónde se ha visto eso? Y no es porque tenga un gesto de amistad, que si la tengo, nunca la he negado con Dante Delgado. Nunca lo he negado. Yo soy de los que piensa que en la oposición y en la adversidad hay amigos de verdad. Yo así lo pienso. Y no creo que los opositores sean mis enemigos. No lo creo. Creo que piensan distinto y asumen posiciones distintas. Pero lo que tenemos que resolver, que es un compromiso compartido con quienes aquí han expresado su punto de vista, sí es nombrar a los dos magistrados de la Sala Superior. Incluso decía un senador amigo michoacano, el Senado sí puede, con su autoridad moral, enviar un exhorto, un punto de acuerdo y decir, señores magistrados, tengan cuidado en la elección de presidente o presidenta. Yo lo que les digo es por qué no intentamos dejar abierto el proceso de conversación, de plática, de construcción de la mayoría calificada, en lugar de cerrar por completo la posibilidad de la construcción de la mayoría calificada. Yo desearía que estuviéramos todos, el PAN, el PRI, el PRD, MC, de verdad, lo intentamos y no hemos logrado construir. Lo que más me preocupa es que hay más de 100 nombramientos pendientes del Senado porque no tenemos la capacidad política de sentarnos y de resolver por mayoría calificada ¿Quiénes serán nuestros integrantes? 42 magistrados electorales en las 32 entidades federativas, 5 magistrados de las salas regionales, 2 de la Sala Superior, 72, 72 de magistraturas de justicia administrativa, del Consejo Nacional de Hidrocarburos, del INAI, del Tribunal Agrario, yo sí me empeño y digo, intentémoslo y no me arrepiento de haberlo intentado. Y todavía ahora, en estos momentos, mi exhorto es, busquemos un extraordinario, no cerremos la puerta, logremos establecer comunicación entre todos y lejos de la descalificación a priori, buscamos cómo acercar las posiciones y lograr tener un tribunal a la altura de las circunstancias. Yo tengo una buena opinión del tribunal en lo individual, conozco a Reyes, he tenido dos conversaciones con él y me parece una gente propia, conozco a Felipe Fuentes, parece que es una gente con capacidad y talento, a Yanino Talora, es una mujer excepcional, a Mónica con capacidad y talento o a De La Mata, un hombre que es un jurista esforzado. Son cinco y yo diría que puede tener defectos o incluso hasta dificultades en su persona, alguno de ellos, pero en el ejercicio de la función pública y en el cumplimiento con la ley no tienen ningún problema. No hay, como se pretende hacer notar, una profunda crisis constitucional. Yo diría hay un desencuentro entre pares, interno, tres que le solicitaron la renuncia por la falta de confianza. Por cierto, no es la primera vez. En siete años, en siete años han tenido cuatro presidentes. De la misma manera, Yanino Talora fue sustituida por Felipe Fuentes. Y de la misma manera, Felipe Fuentes, sin terminar su periodo, fue sustituido por el magistrado Vargas. Y el magistrado Vargas fue sustituido, sin terminar su periodo, por Reyes Rodríguez. Y hoy Reyes Rodríguez ha anunciado su separación a partir del día último de diciembre. Tendremos cinco presidentes en siete años, cuando debieron haber transcurrido veinte años, si los periodos se cumplen. Y en las ocasiones pasadas no dijimos que había una profunda crisis, dijimos que había un desencuentro entre pares. Y eso no quiere decir que el Senado no intervenga. Yo sí creo, aunque no hay disposición expresa para que el Senado intervenga, por interpretación doctrinaria, sí es el Senado el que debe llamar a cuentas. Es más, el informe… Concluyo, presidente. El informe que se rindió a la Corte debía rendirse ante quienes los eligen, ante el Senado de la República. El Tribunal Electoral debería rendir cuentas al Senado, no a la Corte. Pero ese es un tema de modificación legislativa. Y yo les diría, amigos senadoras, senadores, senadoras, tenemos más coincidencias que discrepancias en la construcción del México que queremos. Y se vale, senador, que piense usted en el país de las maravillas, pero por la vía legítima, legal y con los votos seguramente Claudia Sheinbaum será presidenta de México.